Hola familia, buenos días. Soy Mara. Aquí estoy nuevamente con ustedes familia. Hoy queremos compartir lo que vamos a comer en casa. Pues aquí, pues buscándole al refrigerador lo que tenemos familia para poder comer. Bueno, yo tenía por acá, tengo soya, tengo soya y voy a hacer unas tortitas de carne de soya familia que quedan muy deliciosas. También tenía yo en el refrigerador un poco de queso parmesano, que también lo voy a utilizar. Tengo aquí huevitos, pan molido, tengo ajo, cebolla, cilantro, aceite de oliva y sal. Bueno, estos son los ingredientes familia que yo voy a utilizar para hacer nuestras tortitas de carne de soya. La verdad quedan deliciosas. Bueno, aquí yo ya tengo mi soya ya lista, preparada. Yo la herví, le di 10 minutitos de cocción, le puse cebolla, ajo y laurel. Y le puse un chorrito de limón. Bueno, ya está bien, este, bien exprimida. Ya, ya está bien, bien, ya preparada, ya lista para cocinarla. Entonces, pues vamos a empezar a hacer nuestras tortitas. Voy a empezar por ponerle una cucharita de sal chiquita, de las cafeteras familia. Voy a salpimentar también con pimienta negra. No sé, yo le pongo para las tortitas. Eso es. Bueno, le vamos a poner... Aquí tengo la cebollita. Le ponemos su cebollita. Toda, toda la cebollita. Eso es. Aquí también tengo ajo. Cilantro. Aquí está el queso parmesano. O saben, deliciosas, la verdad, familia. Deliciosas. Una cucharita. Le voy a poner pan molido. Y por acá los huevitos. Y por acá los huevitos. Los vamos a poner aquí, en este trastecito. Para ver que salgan buenos. Sí, porque si no, luego salen descompuestos. Muy buenos. Ahora sí, con toda seguridad. Pues ya se los ponemos aquí. Ahora sí, familia, aquí nada más se trata de puro mezclar. Yo me quedo aquí, mezclando muy bien aquí para que se integren bien los ingredientes. Familia, le voy a poner un huevito más, porque creo que sí le falta. Entonces, vamos a estrellar por acá un huevito más. A ver cómo está el huevito. Igual, muy bueno. Ahora sí, ya con esto ya estamos completos aquí. Aquí ya tengo mis manitas mojadas. Voy a hacer, estamos haciendo por aquí ya nuestras tortitas. A mí es como me funciona mejor, ¿verdad? Con mis manos mojaditas, así. Y ya las voy metiendo al aceite. Nada más que todavía voy a poner aceite en mi sartén. Y voy a dejar que se caliente. Voy por acá, voy al sartén. Aquí tengo ya mi sartén. Ya creo que ya está calientito. Le ponemos un poquitín de aceite de oliva. Aquí lo vamos a hacer así con una sedulletita. Eso es. Aquí ya tengo algunas tortitas, ¿verdad, usted, familia? Entonces ya se van al sartén. Yo les doy dos minutitos. A cada tortita las voy volteando y les doy dos minutitos. Y ya las volteo. Aquí estoy volteando ya mis tortitas. Yo nada más les doy dos minutos de un lado y dos minutos del otro lado. Y ahí están, familia. Ahí están. Ya nada más les doy los dos minutitos y van para afuera. Aquí estoy, familia. Estoy terminando con mis tortitas. Todavía están en el sartén. Mientras terminan de freírse, pues yo aquí tengo un aguacate que conseguí y que me va a servir para mi comida. Bueno, pues, lo voy a machacar. En sí yo no voy a hacer guacamole. Solamente va a ser así, aguacate, nada más, este, así apachurradito. Nada más para adornar nuestras tortitas. Ahorita ya seguimos con él. Aquí está mi aguacate ya machacado. Le vamos a poner un poquitín de sal. Nada más así, con las yemitas de los dedos, ¿verdad? Para no comer tanta sal. Menos ahorita que con esta contingencia que estamos pasando tan grande, ¿verdad? Que tenemos que cuidarnos mucho. No azúcar, no sal, no nada de eso, ¿verdad? No harinas. Para cuidarnos un poquito más. Entonces, sí, vamos a tener que hacerlo. Le pongo aquí su huesito para que no se oxide. Y me voy por allá con mis tortitas, que creo que ya están. Bueno, aquí está nuestro. Aquí estamos ya en la mesa, familia. Pues ya vamos a comer el mejor momento, ¿verdad? Pues ya están nuestras tortitas de carne de soya con queso parmesano. Bueno, aquí vamos a preparar nuestras tortitas. Bueno, yo acostumbro a ponerles así, familia. Su aguacatito, así. Son ricas, ¿eh? La verdad, son muy ricas. Deliciosas que son estas tortitas de carne de soya. Y bueno, yo siempre recomendando la soya, familia. La verdad, sí. Porque tiene muchos nutrientes. Entre todo, tiene proteína, mucha proteína. Tiene fibra y bueno para el colesterol, ¿eh? Muy bueno para el colesterol. Entonces, yo por eso, la verdad, sí lo recomiendo mucho. Es muy bueno. Bueno, familia, mire. Esto es lo que nosotros vamos a comer. Es una receta muy rica, muy sabrosa y muy económica. La verdad, económica. La verdad, yo le puse queso parmesano porque yo lo tenía ya en el refrigerador. Si no, de lo contrario, yo le hubiera puesto queso panela. ¿Verdad, familia? Pero en este caso, yo agarro lo que encuentro. Familia, aquí yo me quedo con mi familia. Disfrutando mi familia y disfrutando estas ricas tortitas de soya con queso parmesano. Familia, si usted se quiere suscribir y me quiere apoyar, pues yo le agradezco bastante. Y si Diosito nos presta la vida, nos seguiremos viendo en otra receta. Bye, bye, familia. Bye, familia.